Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se niega a ceder y lanza un desafío al mundo democrático. La inhabilitación de Machado genera fricción entre Estados Unidos y Venezuela, advertida con más sanciones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarlos. Muchísimas gracias. El conflicto político venezolano sigue en un aparente laberinto en el que Nicolás Maduro parece estar ahora más cerca de la meta. Ser elegido presidente para el periodo 2025-2031, mientras la oposición se mantiene acorralada, aunque esta vez menos dividida. La comunidad internacional presiona para que se realicen elecciones libres justas y verificables. Un compromiso que asumió el chavismo con la oposición el 17 de octubre en la isla de Barbados, bajo el auspicio de Noruega que pidió este sábado se cumplan todos los acuerdos e impulsado por Estados Unidos, país que, a juicio de algunos analistas, parece haber cedido mucho ante el régimen y dar a Maduro la posición de gran vencedor. A partir de ese acuerdo, se desencadenan una serie de acciones que hasta hoy, a simple vista, le han permitido a Maduro seguir maniobrando a su antojo, como la ratificación de la inhabilitación a María Corina Machado, la opositora que de ir a elecciones hoy arrasaría con al menos 52% de los votos, según varios estudios por opinión, entre ellos el de la firma polianalítica, el cual ubica al chavismo con un 18% de votos en esos comicios. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un personaje que ustedes están viendo en pantalla. Este es Jorge Arriaza. ¿Cómo llegó Jorge Arriaza? Un personaje muy particular. Particular porque llegó ahí porque se alió directamente con Hugo Chávez a través de su hija. Su hija con quien, bueno, estaba casado con la hija de Hugo Chávez, el que fue el dictador, que ya se murió por cierto, no volverá, no volverá, realmente no volverá y está muerto. Aquellos que dicen Chávez vive, no asuman su duelo. Chávez se murió hace rato, no hay nada que hacer, está muerto. Pero Jorge Arriaza había llegado por su hija. Después de la muerte de Hugo Chávez, ocurrió, le cayeron las mil pestes a Jorge Arriaza. De por sí, su hija le montó cacho, perdón, su esposa le montó cacho. Y le montó cacho con una persona muy allegada a él, que era de mucha confianza. Y el hombre se separa a algunos allegados directamente dentro del chavismo y cercanos a Nicolás Maduro, pues trataron de mediar para que lo colocaran en distintos puestos. Nicolás Maduro, para ver qué podía hacer, le hablaron muy bien, lo pusieron en puestos importantes, cancillería, pero el tipo no daba, el tipo no daba resultado, como la mayoría de ellos, empezando por el mismo Nicolás Maduro. No daba resultado, pero este se destacó porque realmente generaba muchísimas situaciones incómodas para ellos. Lo bajaron, lo dejaron sin cargo. Pero luego, como para no dejarlo en el aire tan vacío, le ofrecieron un ministerio que está muerto, un ministerio que no maneja nada. Se llama, y así le llamaron ellos, el Ministerio de las Comunas. Este Ministerio de las Comunas, bueno, que no tiene ni pies ni cabeza, lo mandaron para allá. Allí tampoco, ni siquiera encargado del Ministerio de las Comunas, el hombre sirvió. No dio resultado. Incluso lo lanzaron como gobernador, como candidato a la gobernación de Varinas. Le intentaron de que él tuviese un poco de carisma. Hasta lo montaron en un carro y le mandaron hasta Diosdado Cabello, para que por lo menos, a ver si Diosdado Cabello lo apoyaba, lo empujaba. Le pusieron a Diosdado Cabello la misión de salvar a Jorge Arreaza. Usted va para Varinas, usted se encarga, esa fue la orden que le dieron a Diosdado, usted se encarga de todo lo que tiene que ver con su campaña. Todo. Bueno, Jorge, con el apoyo de Diosdado, se llevaron casi todos los ministros al Estado de Varinas. Diosdado Cabello consiguió a su séquito de gobernadores, especialmente el de Trujillo, que es uno de los pupilos de Diosdado Cabello, puesto a dedo por Diosdado Cabello en el Estado de Trujillo, Gerardo Várquez, Gerardo se fue con toda su campaña, con su gente, con sus carros, con sus autobuses, con todo lo que podía. Regalaron una cantidad de cocinas, neveras, televisores, bueno, escaparates, camas, pañales, que nos regalaron. Y aún así, con toda esa parafernalia que gastaron en Jorge Arreaza, pues resultó que el tipo, la gente no logró enganchar con la gente. A tal punto de que en Varinas le dieron una tremenda patada, que todavía a esta fecha, Diosdado Cabello no se ha curado de la herida que le dieron, usted sabe por dónde. Es decir, Jorge Arreaza demostró en esa oportunidad, una vez más, que el tipo no tiene carisma, no tiene capacidad, no llega, no arrastra a nadie. Y en los cargos que le ponen, tampoco. Si no fue capaz de sostener una familia, que la mujer, bueno, la mujer hizo su trabajo ahí extraño, pues finalmente, ya como vieron que no servía para nada, que realmente el tipo ni para caché no sirve, porque el día de hoy Nicolás Maduro ha decidido quitarle el carguito que podía atestar. Le quitaron el carguito de las comunas. Posiblemente para darle cierto aliento lo van a mandar seguramente como encargado de la puerta trasera de Miraflores. Usted se encarga de la puerta trasera de Miraflores y cuidado, porque hay que colocarle un guardaespaldas para que no vaya a entrar alguien, porque si no, usted se queda dormido y no hace absolutamente nada. Así que Jorge Arreaza, aquellos que decían, bueno, este chavista, otro, Tarek de la Isami, fuera. Protegido por Maduro, por supuesto, Tarek de la Isami. Jorge Arreaza, fuera. Es decir, ellos se van exterminando a sí mismos, van demostrando su plena incapacidad y tenemos uno menos, uno menos porque ya no cuenta en el poder. No está haciendo nada. Vamos ahora de este tema de lo que está pasando con Marinas, con el caso de Jorge Arreaza, que ya no tiene ni pie ni cabeza. Este es el final de Jorge Arreaza. No sé en qué otras cosas lo irán a meter. No le veo la mirada en otro elemento, porque su incapacidad es demasiado elevada y sin carisma, sin simpatía, pues peor. Solamente lo haga, seguramente lo haga enviar para el programa de Diosdado Cabello para que con el mazo de Ando aplauda ya como el grupito que no sirve, lo ponen con Diosdado. Ustedes no se han dado cuenta de eso. El grupo que no da nada, que no aporta nada, que son puros bullones, bulleros ahí, los mandan para el programa con Diosdado Cabello. Y ahí el papel que tiene, ahí está Chorio, por ejemplo, que el chavismo no sabe qué hacer con Chorio. Lo tienen ahí, bueno, ¿dónde lo ponemos este tipo? El que no tiene ningún lugar, lo manda, va a terminar en la fosa de Diosdado. Allá se lo ponen en la fosa de Diosdado con el mazo dando y tienen que aplaudir. Entonces pasan a ser parte de las focas de Diosdado. Miren para que vean el bejuquero que tiene Diosdado Cabello en ese programa. Todos tienen que aplaudir, tienen que reírse y llevar la camisa de los tiburones de la guayra para que Diosdado se sienta contento. Y muchos de ellos llevan las camisitas de los tiburones de la guayra y Diosdado les manda saludos y se sonríen y levantan la mano. Eso es todo lo que hacen. Bueno, yo creo que el futuro de Jorge Arriaza va a ser seguramente acompañar a Diosdado Cabello. Pero vamos ahora, ustedes lo que están viendo en pantalla, nuestro siguiente escenario cambia porque ahora, en este momento, la mirada está puesta en El Salvador. El día de mañana se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador. Y como ustedes saben, pues Nayib Bukele se está jugando su reelección como en un segundo mandato. Estos son los candidatos hasta ahora quienes llevan la delantera. Lo vamos a ampliar para ustedes. Como ustedes, esta última encuesta, que es una de las últimas encuestas llevadas a cabo por una reconocida universidad, donde destaca lo siguiente. En el puesto, en el último puesto, vamos a encontrar a una de las personas claves, que es la Marina Murillo, con Fraternidad Patriota Salvadoreña, con el 1%. Luego tenemos, la siguiente persona es Fuerza Solidaria, con 1.1%. Y luego comenzamos a ver los puestos, los distintos puestos. Aparece en la cuarta posición, Luis Parada, con el 2.5% del electorado. Y luego vemos aquí a un grupo, por parte del grupo Arena, tenemos a Joel Sánchez, con 3.4% de las personas que, bueno, tienen tendencias hacia él. Y tenemos en el segundo puesto, por el FMLN, con 4.2% a Manuel Flores. Y vean ustedes el detallazo que tiene esta imagen, el detallazo que se gasta esta imagen. Vamos a ver entonces, que con el 81.9% Nayib Bukele, está sobrado. Es decir, de cada 10 personas, 8 votan por Nayib Bukele. 8 están decididos a volver a elegir a Nayib Bukele. Nayib Bukele, que ya en estos días, pues ha enviado un rotundo mensaje a los salvadoreños. Pero Nayib Bukele, fíjense ustedes, que ha causado cierta polémica. Este es el tema por la que algunos están discutiendo la reelección de Nayib Bukele. La constitución del Salvador, ciertamente, tiene ciertas características para impedir que una persona, continúe de manera continua, o se mantenga de manera continua, en un proceso presidencial. Eso lo limita la constitución. Pero la constitución dice, que si usted ha estado en el cargo, si usted no ha estado en el cargo, seis meses, que no ha estado ejerciendo la presidencia, usted puede volver otra vez a reelegirse. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!